No me dejan hablar. Pero ahorita el que no lo acompaño, me acompaña a cocinar. Debe estar allá la directora. Saquen a Pedro. Última. Admirable todo lo que hicieron. Este es su programa. Nos conectamos de unas veces con nuestras niñas y empezamos con Sandrita desde la ciudad de Medellín. Sandrita, buenos días. Yo pues, Andretta. Hola, Sandrita. Hola, chicos. Ay, María, qué gusta verlos. Me hacían hasta falta. ¿Me podrán creer? Ay, mentiras que sí. ¿Saben qué? Los quiero mucho y ya, listo. Ay, yo, yo, ¿será que hoy nos llevamos el televisor en Medellín? Justo. Ojalá. Necesario. Ojalá. Hace años que no gana Medellín, ¿verdad? Sí. Sí, hace rato que no. Anita, en la ciudad de Cali, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está todo por allá? De madrugada, desayuna doble. Vamos a ver que me dan desayuno doble hoy porque yo ya desayuné. Bueno, y la niña Rochi desde la ciudad de Barranquilla que está acompañándonos de rojo en un día soleado. Buenos días, Rochi. Y nos queda el del lunes. Yo acá tengo a nuestros ex-participantes del gombalón. Bueno, les voy a decir una cosa. El burpee acá se hace de manera diferente. A ver, don Juan. Entonces, lo vamos a hacer, no vamos a hacer el salto del burpee, sino que vamos a hacer simplemente. Medio burpee acá y levantamos. ¿Listo? En el burpee no hay que hacer la flexión. O sea, no. O sea, es más fácil este. Es más fácil, lo repito. Entonces, vienen acá, hacen esto. Y no saltan. Y no saltan. Perfecto. Y sin salto. ¿Quién está menos cansado? No todos al mismo tiempo. Ah, criollo, criollo. Criollo, criollo. Yo no me ensucié ayer en la prueba. A ver, haga uno de prueba y miramos a ver cómo le va. Ya no eché a pegar o no. Hágale, criollo. ¿Listo? Ya. Cuatro. Cinco. Seis. Nueve. Vamos, criollo. Vamos. Rápido, criollo. Diez. Calienta, Juan Pablo. Arriba. Once. Vamos. Veía que había ganado Juan Pablo. Trece. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Súper! ¿Cuántas hizo, Juan? Uno y tres. Perfecto. Vámonos de una vez más bien a la ciudad. Valerín. Trece. Muy bien. Doce más uno, señor. Ahí está, vea. ¡Sandrita! Señores, bueno, pregúnta que no escuche muy bien. ¿Sin salto o con salto? Sin. Sin salto. Sin salto. Sin salto. Listo, entonces. Alexander ya está conmigo. Alexander, vamos a hacer un ejercicio de prueba. Como que nos digan, todo está ok, ok. ¿Listo? Entonces, hazle ejercicio de prueba. Ahí está bien o más estirado. Claro, muy estirado. Tiene que estirar completamente el cuerpo. Tienes que estirar completamente el cuerpo atrás. ¿Listo? El escáner. Ahí arriba. Entonces, preparados, Alexander. Yo caliento y usted hace el ejercicio. ¿Listo? Es que así funciona aquí. ¿Listo? 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 Es que estira arriba. Más estirado. Más estirado. Más estirado. Más estirado. Más estirado. Más estirado para que te las cuentes. Más estirado para que te las cuentes. No. ¿Es cierto? ¿Es top? Stop, 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 stop. Lo paré porque no sé si estaba o no estaba bien. Por favor, ayúdenme con esto. Sandra, brazos completamente estirados hacia arriba. Si no está... ¿Bien? Dile que levante el balón, Sandra. Listo, perfecto. Entonces, ya le voy a dar la indicación a Alexander. Claro. Va, de una. Alexander, o sea, hay que levantar bien el balón arriba. Sí, exacto. Estirar los brazos. Estirar balón y pierna. Brazos estirados, Sandra. Dile eso de brazos. Al vigilante. ¿Ah? Allá también cortan al vigilante. ¡Saquen al vigilante! ¡No, no! ¡Dejen ver al vigilante! ¡Saquen al vigilante! ¡Déjenlo ver! ¡Ay, no! Pues ya está, ya este hombre está... ¡Va, va! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos! Estira bien. ¡Bien! Eso. Uno, dos, tres... Sí, está estirando bien. Está estirando. Seis, Sandra. Porque no está siendo caro Soto escáner. Pero aquí lo que hay es piernas, hay brazos. Pierna, brazos, mejor dicho, hay de todo. Mantiene en el gym. Once, doce. Soto, sí. ¿Faltó tu escáner hoy? 14, 15, 16, 17... Ya le ganaron a Crío de Dios. ¡Vamos súper bien! ¡18! ¡Esto! ¡Apágalo, apágalo! ¡Apágalo, apágalo! ¡Apágalo! Si la técnica es mejor, pues seguramente se irá para esa ciudad. Anita. 14, pero una muy buena técnica, ¿verdad, Juan? Sí, 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 14 con una muy buena técnica y aceptable en Medellín y nos vamos para Barranquilla. La ciudad de Barranquilla. Págalo. Muy buena. Señorte Obranchilla. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Medellín! Nos vimos a Sandrita, véala ya. ¡Ay, tenían barra y todo! Todo el gimnasio salió. ¡Muy bien, felicitaciones para Medellín! Medellín que cierra esta semana con televisor. A las niñas, muchas gracias. Nos vemos el lunes.